Del libro Desde la ermita, del hermano Esteban de Maús, leemos el capítulo llamado Iconografía. Momento en el taller. El taller, como el resto de la casa, evidencia rústica pulcritud. Las formas, el mobiliario y la disposición de los enseres denotan la austeridad, que surgiendo de lo interno simple, muta en acción veraz. Lo sacro se respira desde el ingreso mismo. Ya por los aromas, los colores o los variados implementos del oficio, todo lo que allí se vive está nimbado del mismo tono atencional. La iconografía interior es agilidad perceptual, viveza representativa y aplomo corporal, pero sobre todo entrega del ánimo, apertura del alma. Los aprendices no se mueven, permanecen silentes ante el atril. Las posturas difieren, pero portan la misma unción, reverencia hacia el maestro y para con los íconos, morfologías de lo inefable. Sutil maestría requiere esta disciplina espiritual que escribe para los sentidos la figura que va adoptando el ser. Los elementos de trabajo se revelan instrumentos eficaces en la armonía del matiz, sinfónico conjunto de emociones. La sobriedad es la clave que articula, lo que centra la mirada, el necesario ingrediente que, combinando intención y dejamiento, revela lo que va cultivando la gracia. Los cambios en la luminosidad del entorno natural, aperciben el tiempo que, atravesando las arcadas, desviste lo creado. Entraña cierta dificultad, desaprender el yo de los movimientos y permitir el paso de aquello que, innombrable, quiere manifestarse de este lado de las cosas. Pero esta resistencia es la esencia del oficio mismo, su raíz y sentido. Es el llamado profundo a la quietud del corazón, fortaleza invulnerable de la atención cobijada en la fe. Es lo discernible apenas en los ojos del Cristo que, transfigurado en cada invocación, late en el tabor del alma. Iconografía interior Al alba, la oración matutina es salmodia de lenta cadencia. Sentidas y penetrantes, las palabras me develan significados nuevos. Terminando ya la alabanza, prorrumpen a coro, luego de un introito individual, con el Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de nosotros, pecadores. Repiten la oración una y otra vez, no supe cuántas, pero salí de la oquedad con ella embebida en todo mi ser. En lenta procesión camina cada uno hasta su ermita, llevando el sirio encendido correspondiente al día. Mientras la claridad avanza, la quietud se adueña nuevamente del valle, salvo por los pájaros, que innumerables se escuchan por doquier. Pero sus cantos no son ruido, sino alabanza, porque todos enfilan sus trinos hacia el sol, y no he conocido yo nunca modelo más perfecto de adoración amante. Nosotros, a diferencia de las aves, conviviendo a diario con el sol, desapercibimos su presencia, perdiendo la sacralidad que su luz entraña. Viva manifestación exterior del espíritu vivificante que a todo alienta, como la gracia, el resplandor del astro cobija o inflama, y aunque oculto a veces, omnipresente yace. El arroyo lleva un agua muy fría y transparente. Me duelen las manos, agarrotadas luego del lavado. Y no acierto a concebir cómo pueden ellos, allí, bañarse íntegros, sin gemido ni temblor. Siguiendo el sendero lateral, llego al horno de barro, cocina del pan que diariamente se reparte entre todos los hermanos. El monje, encargado, apila leña, elevando el montículo, y lo hace muy despacio y sin sonido. Más que leños, pareciera transportar cálices o sagradas formas, a juzgar por la reverencia que revelan sus modos. El solitario que labra la huerta parece imbuido del mismo carisma gestual. Curiosamente, me informan que no son labores rotativas, sino vitalicias, y que cocinero y hortelano allí se santifican. Sus ermitas son más pequeñas y están algo separadas del conjunto. Es que, como me dijo después el guía de todos ellos, la oración enhebra los movimientos del corazón con los respiratorios y fluye hacia los miembros. En su presencia, todo gesto es sacro, y la atención reverente permite escuchar sus pasos a la hora de la brisa. El resto de los consagrados trabaja en soledad el oficio iconográfico, cuyo aprendizaje se ha efectuado previamente a la profesión de los votos. El taller del maestro oficio está ubicado en el pequeño poblado equilistante entre ciudad y yermo. Tres o cuatro veces al año visita a las ermitas, recogiendo los trabajos efectuados y haciendo las correcciones necesarias, aprovechando también para abastecer de material a sus instruidos. Este ermitaño urbano, artífice de belleza santa, viene a ser también un maestro de novicios, porque sin su aprobación nadie será admitido. La iconografía es el único trabajo manual a excepción del cultivo y la cocina. Y parte importante de la dirección espiritual consiste en asignar la imagen que cada eremita plasmará en la madera. Se trata de dejar que fluya el santo espíritu, para que, informando las manos de cada monje, se exprese. Terminar un ícono implica haber asimilado alguna de las virtudes que emanan de la imagen. Por eso, no hay un tiempo establecido para la realización de cada uno. Nuestra dirección espiritual combina la morfología con la ascesis, de modo que los íconos resulten escalones en nuestra santa escala. Por eso, te será difícil encontrar íconos de Nuestra Señora o del Hijo de Dios. Empezamos por los santos, más accesibles a nosotros a través de alguna virtud. Mientras me entero de estos pormenores, advierto las estaciones del vía cruxis señalizadas en el atajo. Haciendo honor al clima de montaña, cambia repentinamente la luminosidad del día y comienza a llover mansa pero abundantemente. Nos resguardamos bajo un árbol tupido y quedamos en silencio. Las ermitas se difuminan y todo el paisaje parece diluirse tras un sonoro velo. Mientras el cuerpo se va mojando, se me dulcifica el corazón atravesado por el hermoso momento y se me antoja la lluvia similar a la gracia que inundándolo todo a todos nos redime. ¡Oh Señor, qué hermoso eres! Escribiendo íconos Esta tarea sagrada de reproducir sobre madera y merced a materiales diversos una representación interior no es de poca monta. Sucede que la transformación del alma en reservorio de la gracia se acrecienta mediante el desarrollo de esta particular maestría. Precisa un amplio espacio de tiempo para desplegarse y una específica actitud que relaciona aquello que se ejecuta con las manos y lo que va viviendo el corazón. La oración de Jesús ha de ser el fondo de la tarea. La búsqueda de la pulcritud y de la armonía en los movimientos, el contenido del oficio. La sistematización de los procedimientos, la norma permanente y el tono atencional el marco en el que todo ello se desenvuelve. Antes de comenzar la escritura de un ícono, es necesario imbuirse del espíritu que nos transmite la imagen que nos sirve de referencia. Conocer acerca de aquel que se va a inscribir en la madera es elemento imprescindible. Amarlo es un acto devocional que permite la unción, vehículo a través del cual se conecta lo humano a lo divino. Luego de la mimesis entre el significado de la imagen en la que se basará nuestro ícono y nuestro propio ánimo, puede empezar recién la labor sobre la madera que servirá de base y la preparación de todos los elementos que serán necesarios para llevar la obra hasta el final. Es importante reconocer las diferencias de color y matiz que imprimiríamos nosotros respecto de la imagen que nos sirve de pauta y luego de cierta reflexión permitirnos las variaciones que mejor transparenten el impacto que aquella produce en el alma. también puede ser necesario suspender por algún tiempo la escritura de un ícono con el cual no acertamos a encontrar una resonancia interior adecuada debido a especiales circunstancias de nuestro momento vital. El talento personal no tiene importancia relevante en este oficio santo. El objetivo del mismo no está en la producción de cierta estética determinada sino en la asimilación del oficiante con el espíritu de la imagen. Si esto se logra cualquiera que se acerque al ícono en actitud orante podrá percibir el significado básico que el diseño original ha querido conferirle. La imagen es un recurso para acrecentar la profundidad de la oración en el que mira. El ícono deviene ancla de la mirada soporte perceptual del acto de fe manifestación exterior del amor mutuo entre Dios y el hombre. Porque no podríamos reverenciar lo que evoca una imagen si antes aquel que está más allá de toda forma no se hubiera hecho carne para mostrar la gracia de un modo nuevo. El mismo Dios que dijo brille la luz en medio de las tinieblas es el que hizo brillar su luz en nuestros corazones para que resplandezca el conocimiento de la gloria de Dios reflejada en el rostro de Cristo. Segunda Corintios 4 6 Sería bueno que fueras acostumbrándote al ejercicio de la iconografía un momento al día. Podrá ser este tiempo más breve o más extenso dependiendo de la situación que atravieses. Pero si te habituas a él como a un espacio de oración se te hará fácil ubicarte en la disposición adecuada a la escritura. En ocasiones podrá suceder que este rato de iconografía sea sólo un estarse en el ámbito limpiando los pinceles acomodando los recipientes que contienen los brillos puliendo las maderas. Algún otro día quizás sientas la inspiración para acometer un avance en el ícono ya comenzado. También podría suceder que te llegues al taller sólo para orar un rato invocando un himno que te fuera preparando. Aquí lo decisivo es la decisión que has tomado de utilizar este oficio como método de interiorización de particulares virtudes. Camino complementario de la oración de Jesús que conduce igualmente al silencioso templo del corazón.